que tal amigos el día de hoy 20 de diciembre del 2017 vamos a empezar a hacer el sorteo que dijimos y vamos a empezar por los nombres vamos a estar leyendo todos los nombres los vamos a poner aquí luego vamos a estar sacando nueve números cada tercer número va a ser el ganador así que vamos a empezar tenemos alfredo reyme córdoba de perú vamos a ir poniendo los papelitos aquí luego tenemos a luigi paredes aquí él no nos mencionó de dónde era así que los que no dijeron de dónde eran pues no les pusimos de dónde era le instalar tenemos a santiago chacón de guatemala leslie roblero payan de coxacoalcos méxico en méxico perdón josé alberto montalvo california orlando núñez de bolivia sandro díaz de los ángeles california romeo garcía alex guzmán alex guzmán julio villalta de san pablo california samuel silvia mejibar el salvador eduardo castro méndez fer pérez díaz de la cárcel alex martínez de panamá alex martínez de panamá estela monroy reséndiz sonia esmeralda vialba flores el salvador del salvador perdón ronald escobar también del salvador tenemos a baz bendezú de perú adrián rojas de venezuela eduardo gonzález rentería de michoacán méxico reyes valdivia de tepic nayarit mexico axel axel carvajal de costa rica bayron fernando huachun de cuenca ecuador oscar peña de alcanzas donaldo cruz del estado de mexico david vargas del estado de mexico omar navas maxi gareis argentina y delfonso beltrán baja california mexico a muchisimo hectare del distrito federal mexico del df alexis aimes costa rica alexis aimes costa rica recuerden que vamos a sacar nueve números nueve nombres perdón cada tercer nombre va a ser ganador aquí le vamos a pedir a nuestro asistente que vaya a ir sacando los números y ahí están todos los nombres así que vamos a pedirle a nuestro asistente que nos saque el primer número alex martínez de panamá alex martínez de panamá pues gracias por participar alexis alex martínez de panamá alex martínez de panamá alexis alex martínez de panamá este va a ser el primer ganador de 200 dólares donaldo cruz del estado de mexico es nuestro primer ganador vamos a poner el papelito aquí vamos a empezar con los otros tres números muy bien y del felso ventral y del fe y delfonso perdón beltrán baja california mexico gracias por participar y gracias por subir el vídeo vamos con el segundo número agarra otro orlando núñez bolivia muchas gracias por participar en el sorteo y gracias por haber subido el vídeo así que muchas gracias y ahora vamos por el segundo ganador este va a ser nuestro segundo ganador el segundo premio de 200 dólares sonia esmeralda villalba flores el salvador se gana 200 dólares y vamos por el último premio vamos a sacar otro número estela monroy recendiz muchas gracias por participar y gracias por el vídeo alex guzmán alex guzmán muchas gracias por participar y por subir el vídeo a nuestra página y el último ganador el otro ganador va a ser alexis alexis aymes de costa rica ok amigos estos han sido los tres ganadores del sorteo por los 200 dólares o sea tienen 200 dólares que se comuniquen con nosotros para hacerles entrega de sus premios y antes de finalizar el sorteo quiero dar otro premio de 100 dólares a alguien que subió un vídeo que se tomó el tiempo de hacer un vídeo para nuestra página y es nuestro amigo david vargas el cual es muy importante del sorteo Vamos a estarle también Dando un premio de 100 dólares Debido a que se tomó ese tiempo Para hacer este bonito video Para nuestra página, así que David Vargas también puedes comunicarte con nosotros Para reclamar tu premio Aquí quedan los tres nombres De los tres ganadores Que también lo vamos a estar poniendo Les agradezco mucho a todos Por haber participado, si se dieron cuenta No se cortó para nada El video, se hizo de una forma Transparente, todos los nombres Estaban aquí, así que Agradecemos a todos Su participación y En un futuro vamos a seguir Haciendo nuevos sorteos Nuevas dinámicas para que ustedes Puedan ganar con Ayuda TV Gracias amigos Y se me olvidaba también A estas personas que Son ganadoras Se les pide que una vez hayan Cobrado su premio Nos suban otro video Diciendo como O suban otro video Aclarando de que recibieron el premio De esa forma Todos se van a dar cuenta De que hubo transparencia En el sorteo que se hizo Gracias amigos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!